Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la asistencia. Antes de nada de comenzar esta rueda de presentación después de años de pandemia, de dos años, pues la vuelta sobre todo en este tema de deporte y una de las pruebas top que presentamos aquí en el Ayuntamiento, que son las de los 101 peregrinos. Y bueno, dar las gracias a David, el presidente, y es el que siempre está peleando. Y dar las gracias por esa continuidad, volver a traer esta prueba aquí, no solo a Ponferrada, sino a los pueblos que están en el Bierzo. Buenos días a todos. Soy el coronel Francisco Barrio, soy el jefe del Regimiento de Artillería Lanzacotes de Campaña número 63, RALCA 63. El RALCA 63, ubicado en la vecina ciudad de Astorga, tiene el honor, un año más, y ya van cinco, de apoyar la carrera de los 101 kilómetros peregrinos en esta tierra fantástica y espectacular del Bierzo. Nos veréis a lo largo del recorrido para dar apoyo logístico. Apoyaremos con 30 artilleros y una serie de material, como vehículos, cocinas, aljibes, tiendas, etc. Además, este año, y como novedad, daremos la salida con una salva de una pieza de artillería. Y finalmente, y como ha señalado la organización para la edición de este año, apoyaremos esta prueba desde lo más profundo de nuestro corazón, como homenaje a todos los fallecidos durante la pandemia del COVID, a los que tendremos siempre presente en nuestros recuerdos. Y encantados de estar aquí una vez más apoyando a esta prueba. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Iván, concejal de Deportes, a Iván de Medio Rural, a nuestro coronel, por renovar un año más ese apoyo. Y la verdad que teníamos muchas ganas y mucha ilusión, todos los miembros del club, la verdad, de volver a retomar esta prueba, que es un referente ya no solo en el Bierzo, sino a nivel nacional. En general, volvemos a retomar esta iniciativa para celebrar lo que será la undécima edición de los 101 kilómetros peregrinos. El número de participantes rondará los 3.200 participantes entre las cuatro modalidades. Eso supondrá que el próximo fin de semana del 29, 30 de abril y 1 de mayo, tendremos en Ponferrada y en el Bierzo, pues, más de 8.000 personas. Lo que supondrá un revulsivo económico para nuestra comarca y, además de tener participantes de todas las provincias de España, podemos considerar que la prueba, como ya en ediciones anteriores, es una prueba internacional al contar con participantes de fuera de nuestro país. Este año tenemos participantes de Alemania, de Francia, de Holanda, de Italia, de Portugal, de Pakistán, de Suiza y de Reino Unido. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder traer a todos estos participantes y sus familias, además de realizar la prueba, pues eso, a conocer Ponferrada y conocer el Bierzo. Y el camino de Santiago, de invierno, que es cómo surge y cómo nace esta prueba. El participante de mayor edad tiene 78 años y el más joven tiene 18, que es la edad mínima para participar. Las modalidades, como otros años, pues, serán bicicleta de montaña, ultramaratón de 50 kilómetros, ultrafondo de 101 kilómetros, marcha y marcha por equipos. Y, perdón, me olvido de EBAI, la de bicicleta eléctrica, que ya llevamos la edición pasada, ya celebramos la modalidad de EBAI, la incluimos y este año volvemos a incluirla. Y, bueno, para terminar, pues, un poco dar las gracias a todos, porque la verdad que aquí, pues, hoy representando al club estamos Nardillo, falta Iván, que por motivos de trabajo, pues, hoy no pudo acercarse. Pero detrás de esta prueba, nosotros podemos ser la cabeza visible, pero hay muchísima gente. Ahí, para el día de la prueba, pues, contamos con más de 600 voluntarios, que ellos son los verdaderos impulsores de esta prueba. Sin ellos sería imposible. Entonces, bueno, queremos dar las gracias desde aquí públicamente a los ayuntamientos por los que discurre, de Ponferrada, que es donde parte, Priaranza, Borrénes, Carucedo y Puente Domingo Flores, a la Diputación de León, al Consejo Comarcal, a las juntas vecinales, que es muy importante también, porque ellos nos ceden los caminos por los que discurre la prueba. Por supuesto, la renovación del Ejército, porque a nivel de logística para nosotros, pues, como bien decía nuestro coronel, es el quinto año que colaboran con la prueba y la verdad que ha dado un salto, desde que ellos colaboran con nosotros, ha dado un salto de calidad muy, muy importante. También dar las gracias a la Guardia Civil, a la Policía Municipal, a las diversas agrupaciones de protección civil que colaboran durante el desarrollo de la prueba y, como no, lo que decía al principio, pues eso, a los más de 600 voluntarios que ese día, pues, están animando y dándolo todo para que los participantes se marchen con un gran sabor de boca, no solo de la prueba, sino de nuestra tierra. La prueba es el sábado 30 de abril y la salida es a las 8 y media de la mañana, desde luego que es desde el Colomán Trabado. Invitar a todos a que veáis, además, este año, pues, con la pieza que van a traer para la salva, para dar la salida, desde luego que merece la pena verlo. Ver a más de 3.000 participantes, pues, saliendo del Colomán y pasando por las calles de Ponferrada, desde luego que se ponen los pelos de punta a verlo. Este año volvemos a repetir, pasando por el casco antiguo, para ya la salida en el tramo neutralizado, que vuelvan a conocer. Suben por el Castillo, Plaza de la Encina, pasan a la Plaza del Ayuntamiento y ya bajan para el Puente Boeza, para coger el Monte Pajariel y continuar dirección al Puente Mingo Flores.